¿Qué ganadora de Operación Triunfo se enroló en la telenovela mexicana? Solo podía ser Ainhoa Cantalapiedra. No hemos volado hasta Ciudad de México. Ha sido ella la que ha venido a Galdacao para cocinar en casa de su mamá. ¿Qué le voy a poner a mis lentejas maravillosas? ¿Que las amo? Pues lentejas, obviamente. Luego os diré la cantidad, por cierto. Este es el plato más chupi guay, porque es el que tiene más grasica, que es que una lenteja sin grasa no tiene gracia. Y a mí me gusta que tenga gracia. ¿Vale? O sea, tocino, morcilla y chorizo. Y cachos grandes. ¿El del colorido, colorido? Pues mira, pimiento, zanahoria y cebollita. Que luego lloraré cuando las pele, pero bueno. Y ajo, que me encanta. A mí la mamá me dice, le echas mucho ajo, sabe mucho. Me encanta el ajo. Yo no soy vampira, así que no tengo problemas con eso. Y las hojitas de laurel. Es que esto me recuerda aquí, a mi casa, a mi cocinita de muñecas, como siempre digo a esta cocina, porque me recuerda a la comida de la mamá, de la ama, hasta con la familia. Y cuando estoy allí sola, pues qué mejor que hacer algo que me recuerda al hogar. Es que oí una vez que te podía salir un árbol en el intestino si se te quedaban las pepitas, tía. Y me cago de miedo. Bueno, bueno. No abramos el melón de las leyendas urbanas y hortelanas, porque nos lo comeríamos entero. Tú, que como la Garmendia también eres un espíritu viajero, ¿por dónde te has movido? Pasé a los 21 años, cuando era una mozuela, a irme a Barcelona. Luego mi vida pasó eso por muchos lugares. Y he estado últimamente en México lindo y querido. Pero ahí andado, donde no había la mitad de esto, tengo que decirlo. ¿Y ese salto transoceánico, qué te llamó de México? Pues mira, fue porque acabé una relación de nueve años, que ahí es poco, y decidí que me quería cambiar un poco de aires. Pues resultó que en uno de esos viajes, pues Televisa, que es una de las empresas más importantes de telenovelas, editorial, televisión del mundo, pues me dijo, venga, vámonos, te compro canciones y compones para, pues eso, telenovelas y demás. Me compraron como 14 o 16 canciones, que son huevo, a lo de cocina. Es verdad. Y aparte tenían, me enteré que tenían tan solo 4 o 5 compositoras mujeres. Y dije, perdona, ajá, ajá, o sea, no, aquí hay que dar más caña. Entonces empezaron a comprar canciones y las colocaron, como te digo, en películas, en telenovelas, en tal y cual. Y podía trabajar desde casa, tenía mi estudio ahí montado. Ay, no, haz una cosa, haz la otra. Y ahí no, agarraba y... Y lo cantaba y lo enviaba y, ala, a trabajar. La frase que se dice mucho es, de aquí soy. ¿Sabes? Así que me quedé, me quedé por muchos años, por 7 añitos. Tú fuiste la única razón de que este pobre corazón... ¿Qué te falta? Amor, chile poblano... Le tengo que decir tas, tas por detrás a mi madre, porque no me ha puesto el puerro. ¡Jolines! ¡Amá! Que no me ha tenido el puerro, tía. Pues sin puerro no me vas a ver igual. Y yo quiero ganar. ¡Amá! ¿Y el puerro? Ainhoa, encontraste el puerro. Pero está un poquito tieso, ¿no? Tío, que el puerro está congelado. ¿En serio? Hasta... Javier, te voy a pegar. Por favor, tened en cuenta este inconveniente. Es puerro congelado, pero con mucho arte de mi madre, ¿eh? No pasa nada. Hasta que se descongele hay tiempo. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Estudié Magisterio de Educación Física. Porque me gustan los niños y me gusta el deporte. Y por cosas de la vida, al final, es que me recuerdo muy bien que estaba acabando la carrera, que me quedaban tres asignaturas, y ya llegaron los castings de seis meses de OT, y ya fue el último. Y entré, y pues no voy a decir a la OT, mira, OT, que no, Operación Triunfo, que no voy a entrar porque tengo que... No. Y nunca acabé la carrera. A cambio, fuiste la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo. No está nada mal. Cuando salí de aquella locura, ya no era esa niña más. Era Ainhoa de Operación Triunfo, ganadora, la gente me seguía por la calle, me arrancaban los pendientes, tenía que ir... Oh, madre mía. Durante tres años tuve que ir, bueno, vamos a dejar un dos años, con escoltas. Estamos con Aitor, él es el presidente del club de fans de Ainhoa Cantalapiedra. Dos años con escolta a los 21. No tiene que ser fácil. Siempre he cuidado mucho mi cabeza. Esta es la que furrula el todo y la que te hace realmente ser quien eres. Sin duda. Y tú venías así ya de niña. Bueno, en el patio que tenéis ahí atrás, ese patio se hablara... Demasiado. Aquí estaba animada y cocinando, y Ainhoa, sube ya. Yo veía las películas de Marisol, estando contigo, contigo, contigo... Y yo era, quiero ser cantante, mamá. Y me decía, calla, ¿qué quieres, niña? No sé qué tú. Pues tonterías, ¿no? Y Ainhoa bajaba ahí y me bajaba un pañuelito. Empecé con tonterías. Conseguí unas castañuelas, conseguí una flor y ya me hacía yo como mi drag queen personal. Y lo mejor de todo es que, claro, bajaban las amachos de los demás niños. Y pues yo era la divertida, loca niña que me ponía a hacer el tonto y... Que luego decía, chines, chines. Y me daban dinero, tía, me daban pesetas. Mira la empresaria precoz. Tía, unas lentejas sin choricillo y sin todo esto no tienen enjundia. Enjundia, ¿qué palabra? Enjundia y agua, otro ingrediente importante. Porque luego si no a veces te quedan super aguadas, que es que eso es lo que más odio. Bueno, no sé si odio más, una lenteja secorras o una lenteja humedorras, la verdad. O sea que al punto, venga. Yo sé que de cuando le veía a mi ama de chiqui, ponía siempre como la marca hasta aquí. Le voy a poner hasta la mitad. ¿Y lentejas cuántas? ¿500? ¿3 tazas? Por cada persona, por cada comensal, tiene que ser medio vaso de estos. Como somos tres, ¿no somos cuatro? Dos vasos entonces. Ay, que se me gana mi tax, espérate. Ahí va. A ver, os digo una cosa. Yo solamente pongo aceite, pero como quiero ganar, le voy a poner sal. Porque si no pongo sal, pues no tiene vida. Díselo a los hipertensos del mundo. Hola. Se llama Mi vida. Esta muñeca es la muñeca de mi vida. Era de mi hermana y se la robé porque me enamoré de ella. Iba a todas partes con ella, a la playa, me la llevaba a la playa. Le ponía crema, le ponía gafas de sol. Es que yo lloraba. Apá, hay que operarla, hay que operarla. Y se ponía como médico y la operamos. Y la hacíamos anestesia, la anunciábamos de todo. Y esperad, que es que no es la única. Es que claro, encontramos a la gemela. Uy, que se me va por ahí. Más limpia, como podéis ver. Un poco más jovencita, con operaciones y todo. Mi mamá la odia esta muñeca. Está toda negruzca, asquerosa. Compramos una nueva. Y yo, sí, 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 queremos una nueva. ¿Y el pequeño museo que veo en segundo plano? Tengo, yo diría que tres de los premios más importantes. Uno es Bitcaína del año, que fue una pasada para mí este. Este es, por ejemplo, que es precioso. Soy hija predilecta de mi pueblo. Espera, que esto nunca lo he hecho, ¿eh? Está bien. Y luego ese de ahí, que es maravilloso, es también de un premio de Puerto Rico, que es la Garita de Oro, que cantamos ahí delante de unas 120.000 personas. Una locura, con Don Omar y el público aplaudiendo. Pues ahí era como un mididor y me la dieron. Algún día me los llevaré para casa, pero de momento los tienen mis aitas. ¿Por qué no me caben? ¿Se imagina que se me cae ahora? No. A ver, que yo lo he probado. Y a mí me sabe salado. Y Javier lo ha dicho, señor Javier, si usted dice que si cuando yo lo pruebo sabe a sal, es que está bueno. Que sí, que sí, que esto huele a galimenta, tía. Que voy a ganar, voy a ganar. Me encanta. El cacho de morcilla más grande, ¿para quién va a ser? Para Javier, Javier. Hombre, se lo he dicho, prometido está. Me han quedado, escucha, pero creo que no, que no, que no voy, que lo dejo aquí. Oye, es que huelen súper bien, tía. Lentejas con verdura gorda y bien de carne. Lo que marca la diferencia en esta receta es los cinco kilos generosos de tocino, morcilla y chorizo. Si queremos un punto extra, dejaremos el pimiento verde, la cebolla y la zanahoria enteros. Que se vea bien lo que se come. Ajos, todos. Esto sí, picaditos. Mastiquemos lo demás. Sal, cuanta más, mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!